Este sábado 2 de abril, exactamente a la medianoche, todos los relojes deberán retroceder una hora para dar inicio al horario de invierno en gran parte del país, excepto en la Antártica de Chile y la región de Magallanes, según lo determinado en el Decreto Supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Cambio de hora que nuevamente no se encuentra en momentos de alta complejidad producto de la pandemia y que para el investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencias de la Universidad de Valparaíso, John Ewer, significará recuperar horas de sueño. El cambio de hora que se viene, en realidad es muy bueno, porque vamos a poder dormir una hora más y el sol, el efecto práctico es que el sol se va a levantar una hora más temprano y eso va a hacer que nos despertemos con un déficit de sueño de una hora menos que lo que teníamos el día antes. Eso va a ir acortándose a medida que nos acercamos al invierno, porque cada día el sol se levanta un poco más tarde. Entonces, aún así, este es un cambio positivo y si nos quedáramos con ese horario sería mejor que la situación que tenemos ahora, en que tenemos dos cosas. Una es el horario de verano, que como notan ahora, en este momento, el sol se levanta alrededor de las 8, significa que tenemos un déficit de sueño más o menos grande, así que nos levantamos, qué sé yo, a las 6, 7 de la mañana. Lo otro es que los cambios de horario en sí son malos. Este cambio que viene es bueno, pero el cambio de la primavera es muy malo. Uno termina durmiendo una hora menos o cerca de una hora menos y eso afecta a tu desempeño. De la misma manera que dormir una hora menos en cualquier circunstancia afecta a tu desempeño. Para el especialista, además, las autoridades debieran definir quedar con un solo uso horario durante todo el año, tomando el ejemplo de otros países. Lo ideal es eliminar los cambios de horario y quedarse con el horario en el cual el sol se levanta lo más cerca posible de la hora en que las personas se tienen que despertar normalmente en un día laboral o en el colegio o en la universidad. Y eso es lo que se logra con este llamado horario de invierno. Y ojalá pudiéramos pasar una situación en que tuviéramos el horario que realmente nos corresponde, que es el de Perú. Pero soñar no cuesta nada. Por ahora, quedarnos con el horario de Bolivia sería bueno, el llamado horario de invierno, y quedarnos con eso para siempre. Así evitamos los cambios de horario y nos acercamos más al uso que nos corresponde. Y ojalá que este sea el último cambio que hagamos y algún día quizás lleguemos y cambiemos al horario que realmente nos corresponde. Pero que sin duda hay que eliminar los cambios y quedarse con el horario de invierno sería preferible a la situación que tenemos ahora. Recuerde que cuando este sábado 2 de abril el reloj marque la medianoche, deberá retrocederlo hasta las 23 horas, iniciándose oficialmente el horario de invierno en nuestro país. Nuevo uso horario que se extenderá hasta el primer sábado de septiembre de este año.